¿Cómo empezamos? ¿Sabes qué macho? ¿Qué, don Guaya? Los blancos son los blancos despeciados. ¿Es verdad? He trabajado con un macho, me jodido en esta isla y no le tengo vida nada. ¿En esta zona? Yo no me importa eso, ¿sabes vos? Lo que me alienta es que todos los blancos despeciados. Sí, en esta zona. ¿Vos recordás que tenía todas las nuevas manchas y vivía feliz con mi mujer y mi hija chava? Sí, tienes toda la razón. Unos blancos son los despeciados. Y se sepieron los blancos, no confesos con eso, se vivían las mujeres. Como Eva se reunió dinero, se puso una cantina y tenía muchas mujeres. El cual le limpia a la mujer que siempre salía a andar. Se puso una de las mujeres. ¿Qué? ¿Cuál es? Se puso una de las mujeres. ¿Ahora tiene una cámara más? Se puso una de las mujeres. Se puso una de las mujeres. ¿Y la cámara? ¿No es como tú? Ah, creo que me va a ver nosotros. ¿Y la cámara? Gracias. 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 Chava era la hija del ganchón. Él la violaba. Para él era algo normal. Pero Chava no quería. Pero sin duda igual fue violada por su propio padre. Tienes que ir a escaldada. Gracias. 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 que participó.